María María, la mía presidenta, María María, mesa técnica, María María, secretario. María María, compu constituyente, faxante anuncio me que in tofaxi, norón que zaotún, convención piñelo. Amupe queñepoyegunxalegun, contáñipuche, mulelo wal mapumeuengen. Muleita, nene mapun, calfuga no meo, feiti si fushaneguen, 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 feiti si fushaneguen. Hace mucho tiempo ya, cuando este mundo estaba en formación, entre nubes, neblinas, entre montañas y entre las aguas, asomaban seres que a ratos cobraban forma de gente, y a ratos se tornaban árboles, animales, aves, aguas, rocas, aire, o se iban o se dispersaban en los distintos espacios y a las distintas dimensiones del mundo, aún en formación. Con el tiempo, algunos cobraron forma de seres humanos, se transformaron en she, y otros se quedaron de manera de espíritu, formando parte de la energía de los demás elementos, lo que conocemos como neüen. Hoy se dejan ver a veces en forma de animales, otras veces en forma de aves, o como distintas formas sobrenaturales, como cuidando las montañas, los cerros, los ríos y los mares. Lo anterior es parte de un antiguo metram, propio de un territorio cordillerano de Panguipuye, región de los ríos. Este relato, como los haimushan walmapu, da cuenta del ancestral vínculo de los mapunches con la naturaleza, a la cual consideramos nuestra madre, es la expresión ñuque mapu. Y su voz, el mapunzungún, esa voz milenaria de la tierra, la que nace y se perpetúa desde y hacia los distintos espacios y dimensiones de este mapu, aún no se habla hoy de este antiguo ordenamiento. Melipulli, cuatro cerros espirituales en Puerto Mon. Putrentren, los cerros protectores en San Juan de la Costa. Buenuleufo, el río sagrado en torno a la cual se asientan hoy ciudades como Río Bueno y La Unión. Alepue, el lugar con claridad de luna, en Mariquina. Antilwe, lugar donde se posa el sol, en Lanco. La tierra espiritual del Puma, como se señala a través del nombre de Panguipuye, un lugar cercano a esta comuna. Y aquí muy cerca, en el cerro Manquehue, la casa, el lugar de la vida del Manque, el cóndor, esa ave imponente, tan significativa en la espiritualidad de las naciones originarias. Desde esta visión, nuestro cuifique y che antepasados concibieron su sistema de vida a partir de nociones, principios y valores profundos, como el concepto aditrofil-moñén, entendido como el tejido natural compuesto por toda la diversidad de elementos para la vida. El valor del ecugún se refiere al respeto que el ser humano debe a toda la diversidad de vida en su dimensión material y espiritual. Sustentado en esos principios, es posible aspirar a un kumé-moñén, un buen vivir, a un nor-moñén, o as-moñén, una vida en equilibrio. Desde esta mirada se concibe que todos los componentes del mapu constituyen cuerpos vivos. Los cerros son cuerpos vivos, los mares, los humedales, los ríos, los lagos, las montañas, las llanuras y los bosques. Por eso decimos que el planeta en su conjunto también es un cuerpo vivo que provee vida. Los mapu y los loxhe, en un nivel más interno, expresan una organización interna del territorio, también constituyendo la unidad básica de vida. Desde allí se construyó el sistema medicinal, espiritual, el sistema de conocimiento, el idioma, el orden social, etc. Pero hoy todo eso está, en gran parte, quebrantado o en desequilibrio. Como ya se ha expresado aquí, es de consenso mayoritario que nuestra tierra hoy atraviesa momentos cruciales cuando producto de la acción humana nos vemos enfrentados a la incertidumbre de la perpetuación de la vida, lo que se ve expresado en el creciente desequilibrio y alteración del orden natural conocido como cambio climático. Dicho lo anterior, tal vez resulte redundante justificar por qué he elegido ser parte de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza y Bienes Naturales Comunes. Junto a mi equipo asesor y de acuerdo a las orientaciones recibidas por los LOFSH, los que nos han mandatado, creemos podemos aportar con un grano de arena, con elementos propios de nuestra Comisión para esta constitución en gestación, la que se ha dado en llamar la casa de todos. Nuestro desafío será pensar en instalar bases para una futura tierra de todos, una naturaleza de todos, no de unos pocos. Y no para explotar la mansalva, sino para convivir en ella, siempre procurando el equilibrio. En la historia de la relación con el Estado, a pesar de que tantas veces se les ha fallado a las naciones originarias, aquí estamos, dispuestos a sumarnos a esta construcción colectiva, con la única intención de mejorar las condiciones después de una larga historia de resistencia cultural, política y social, debiendo adoptar distintas estrategias para no desaparecer. En este contexto no puedo obviar un humilde homenaje que debo a mis antepasados, que en sus más diversos roles les tocó asumir en el ámbito político, social, espiritual y en contexto de Weishan, a los hermanos caídos en el pasado y en el presente, y a quienes hoy sufren el encierro sin el debido proceso, a las familias de los Lof Mapu que hoy sufren el acoso y la represión en parte del Gualmapu que está hoy militarizado. El reto de esta convención es el diseño y futura implementación de una constitución que pueda generar condiciones políticas y jurídicas para que mejoren las relaciones entre los distintos pueblos y naciones que componen este país. Solo así tendrá sentido haber instalado principios como la plurinacionalidad de la que tanto aquí se ha hablado. No podemos quedarnos en la declaración de buenas intenciones. Debemos concretar garantías en el ámbito de la restitución territorial, el respeto al derecho de tomar decisiones propias entre otros como gesto básico para avanzar hacia una real convivencia plurinacional y un cambio de paradigma en nuestro trato y en nuestra relación con nuestra madre naturaleza. La ñuque Mapu es nuestra madre por Lincollam por Millalén por Ayelén por Pedro Licán no sigamos agrediendo a nuestra madre. ¿Quién lo haría en pleno estado de conciencia? Fentepuy Mayum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!